Sanidad pedirá pauta vacunal completa, un test negativo frente al COVID a los viajeros que lleguen de China. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para hacer frente a la explosión de casos en ese país. España pedirá a los pasajeros procedentes de China un test negativo de COVID o la pauta completa de vacunación. Vamos a implementar los controles en los aeropuertos, en nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ante la elevada transmisión del coronavirus en el país asiático. Este anuncio llega después de que el jueves, y tras la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea, los Estados miembro acordaran mantener una vigilancia activa ante la aparente explosión de contagios en China. De esta reunión salió el compromiso de seguir en contacto para examinar posibles iniciativas conjuntas, como las que ya reclama públicamente Italia. Sanidad ha recomendado a los viajeros españoles, cuyo destino o procedencia sea China, que tengan la pauta de vacunación completa y que mantengan las medidas de precaución, y ha insistido en la importancia de vacunarse con la segunda dosis de recuerdo con las adaptadas a variantes, especialmente a las personas más vulnerables. La Comunidad de Madrid solicitó este jueves al Ministerio de Sanidad que intensificase el control del aeropuerto de Barajas, así como otras medidas de control. De hecho, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ordenó activar preventivamente el protocolo anti-COVID en las residencias de mayores y reforzar el hospital Isabel Zendal.